En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, Tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las entenderán. Entonces venda el Espíritu Santo y los guiará a la verdad. Les hablaré a través del Espíritu Santo. Ese mensaje es de papayas y mío. Muchas gracias Tupita por darnos este evangelio para los niños y las niñas. Bueno, queridos niños y niñas, recuerden que hoy, ya dijimos, estamos celebrando la Santísima Trinidad. Bueno, los catequistas muchas veces se esfuerzan por explicarnos este misterio de la Santísima Trinidad, porque sabemos que es un misterio. Y para muchos dicen, pues si es un misterio, pues a que se quede así. Pero no, Dios ha querido revelarse a través de la Sagrada Escritura. Y el evangelio de hoy que nos ha contado Lupita, Bueno, pues, ese evangelio dice acerca de la revelación. Jesús afirma a sus discípulos, Mi Padre les va a enviar al Espíritu de la verdad. El Espíritu tomará de lo mío, porque todo lo del Padre es mío. Así que, queridos niños y niñas, en el texto de hoy, Jesús nos está revelando que Dios es Padre, que Dios es Espíritu Santo, y que Dios es Hijo. Bueno, ojalá que a través de la catequesis, como decía, puedan también explicarles acerca de este misterio de la Santísima Trinidad. Yo he escuchado una narración como la siguiente. Haz de cuenta que tenemos un triángulo. De esos triángulos equiláteros, es decir, de los mismos lados. Y recordamos, es un triángulo equilátero, lo dibujamos con el dedo, y tiene tres vértices. Es decir, tiene tres lados iguales y tiene tres vértices. Haz de cuenta que ese triángulo lo hacemos muy grande y nosotros entramos en el triángulo. Si vemos hacia arriba, vemos un vértice igual que si vemos hacia un lado y si vemos hacia el otro. Entonces, es un mismo triángulo, pero con tres vértices y tres lados iguales. Pero es un solo triángulo. Y así, nosotros estamos dentro del triángulo, entonces el triángulo está en nosotros. Bueno, espero que esto no sea un error, pero si nosotros reconocemos a Dios como tres personas distintas, imagínate el triángulo, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se unen porque ellos mismos son una unidad. Es decir, son un solo Dios. Y está en nosotros. Acuérdate también que Jesús decía, Si ustedes guardan mis palabras, obedecen mis mandamientos, mi Padre los amará, y vendremos Él y yo, y el Espíritu Santo, y haremos nuestra morada en ustedes. Bueno, queridos niños y niñas, recuerden eso. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre está por nosotros. Muy bien, queridos niños, pues, adelante, vivamos esta semana en oración. Recuerden que estamos orando por la santificación de los sacerdotes. Cada día reza un Padre nuestro o un Ave María por la santificación de los sacerdotes. Les lo vamos a agradecer mucho. Bueno, queridos niños y niñas, también queremos mandarles saludos a tres niños que nos siguen siempre. Siempre, ¿eh, Lupita? Siempre nos siguen. Bueno, ellos son Carla, Gabriela, Maya, Insayana, y yo, su ave Manuel. Me los he encontrado en la misa. Y qué bueno, niños y niñas, sigan yendo a misa, porque ahí nuestra amistad con Jesús siempre se fortalece. Cuídense mucho, queridos niños. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.